Bueno amigos, ¿están listos? Nosotros sí que lo estamos, así que continuamos juntos con la Corte del Pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. Muy probablemente que usted, al igual que el demandante en este siguiente caso, haya estado en una situación similar. Es decir, en una fiesta donde el volumen de la música está tan fuerte que usted termina con un dolor de oídos. ¿Demandaría usted a la persona que estuvo encargada de musicalizar la fiesta? Bueno, eso es lo que hizo este señor. Acompáñeme, veamos cómo termina todo este enredo. ¿Qué es un médico que tuve que realizar desde una fiesta donde él estaba encargado como DJ? ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con el precio del frijol en México? Porque él le alzó mucho la música y mis oídos... ¿Cómo va a ser mentiras, señor juez? Yo no le alzé ninguna música, nada. ¿Cómo va a ser mentiras? Mucho le alzaba el volumen de su música y sinceramente no se podía ni hablar, ni escuchar, ni bailar. A ver si entiendo su demanda. Usted estuvo en una fiesta. Él era el DJ. Él tenía la música bien fuerte. Usted estuvo ahí, aguantó la música por cualquier motivo. Al final de cuentas, ahora, porque tiene dolor de la oreja, va al doctor y ahora lo está demandando él. ¿Correcto? Exactamente. Mira nomás qué genio soy yo. Primero de todo, ¿quién le dijo que usted se tenía que quedar ahí? Porque fui invitado. ¿Aquí lo forzó? Fui invitado. ¿Aquí lo forzó? No se fue, pero fui invitado a la fiesta. Y toda la gente alrededor de usted están soltando gas. Gas interno. Y eso le está afectando a usted. Y si usted se queda ahí y siguen y de repente el gas de la cocina lo prenden y usted se está oliendo eso y lo nota, pero usted mete la nariz hasta la cocina y se queda ahí con esa narizota por tres horas y usted solito lo hace. ¿Quién es culpable? Yo. Tú. ¿Y quién fue el culpable de quedarse ahí si había la música muy fuerte? Yo, pero fui invitado a la fiesta familiar. Muy bien. Y el muerto y el arrimado a los tres días también apestan. Usted tuvo la oportunidad de decir una cosa, baja el volumen. Si no lo bajaba, tenías la otra oportunidad de irte. Pero es que mis oídos no estaban funcionando bien. Así es la vida. Y este señor quería que yo le bajara cuando el dueño de la fiesta me... Señor, el dueño manda. No usted. Si usted no puede tolerar el ruido, váyase. Y ahorita le digo que se puede ir también porque el ruido suyo no lo tolero. Esta es una demanda sin base, sin lógica. No puede ser así, señor juez. Yo vine aquí a esta corte para usted y a la justicia. Señor, la ley dice que si tenga buen día acaba de perder la demanda, que Dios lo bendiga. Eso no es justo, señor juez. Señor, no todo en la vida es justo. La muerte no es justa. Pero sucede. Voy a ir a otra corte entonces. Señor, voy a ir a donde se le dé la real gana a usted. Seguro que no gana. Tenga buen día. Vamos a ir a otra corte. Vamos a ir. Claro que sí, porque si no fue injusto. ¿Usted cree? Claro que sí. Entonces usted definitivamente quería que este señor se cayera con la lana. Exactamente, eso se trata. Oiga, y si usted hubiera sido el que estaba musicalizando ahí el ambiente, ahí la fiesta, y vienen y lo demandan a usted. Tengo que pagar mis daños que he causado, por eso en una fiesta, para no alzarle mucho el volumen. ¿En serio? Certamente. Y como usted era el dueño de la fiesta, pues usted decidió. Exacto. Bueno, pues, cuestión de opiniones, que le vaya muy bien, por acá está la salida, gracias por sus palabras, señor. Definitivamente, queridos amigos, cuestión de opiniones. Pero bueno, total, ustedes no se vayan. Vamos a una pausa, volvemos con nuestro siguiente caso aquí en la Corte del Pueblo. Y claro, no se pierda la información al día, en este caso de nuestro amigo que casi terminó. El señor Salazar apeló el dedico del juez Manuel Franco y volvió a perder. Pero en este caso, el nuevo juez le puso una multa por entorpecer el sistema judicial con falsas demandas. Por otro lado, supimos que el señor Quesada ha tenido mucho éxito como DJ y tiene muchos trabajos en diferentes nightclubs. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.